Bienvenidos a un nuevo empaque sorpresa soy Bernardo Méndez sigo un poco malito pero aquí estamos listos en nuestro capítulo para abrir empaques padres y con promociones y todo eso que aparecen en las tiendas y cosas similares y el que tenemos encontramos una producción muy padre de fresca así que pues vamos a ver qué sale esto es empaque sorpresa y estamos de regreso y vamos a abrir el empaque de frescas que está bien padre ya lo vieron incluye una pulsera edición especial son ocho pulseras condicionables y viene una app que es esta que es RA infinitum bueno tienes que descargar la app de RA infinitum la escanea en el frete del empaque y juega con los mexicanitos quienes son los mexicanitos pues ellos son los mexicanitos él él es alegrige él es alegrige de los mexicanitos aquí está descarga y juega con los mexicanitos entonces pues vamos a ver cuál es la pulsera que salió vamos a poner aquí dentro de nuestra tazón edición especial y bien vamos a abrir eso es y aquí está tenemos nuestra fresca con alegrige lo ponemos de este lado ahorita vamos a ver la pulsera que está bien padre porque está protegida para que no se manche con el chocolate por ejemplo luego hace mucho calor y todo eso entonces así se cuida la pulsera edición especial y este está bien padre que es luchín luchín este luchador de lucha libre este mexicana porque trae máscara y todo luchín de los mexicanitos de fresca está exactamente igual este pues vamos a ver vamos a abrirlo eso es y aquí está la pulsera edición especial y aquí tenemos a luchín luchín y alegrige y el tercero que encontramos por lo menos encontramos tres fue nada más y nada menos que a ñuñe ñuñe es esta como la clásica muñequita este mexicana dice con méxico la vida es dulce incluye una pulsera uno de los mexicanitos que es ñuñe y bueno vamos a ver vamos a ver cuál sale mexicanos al grito dice y vamos a abrir las frescas y aquí tenemos nuestro nuestra pulsera entonces tenemos los tres empaques donde está alegrique está luchín y ñuñe está bien padre están bien bonitos están muy coloridos eso está eso está padre este tipo de empaques que tenemos aquí y bueno vamos a ver la promoción que son estas pulseras pulseras entonces aquí tenemos las tres pulseras por nosotros por acá y pues vamos a abrirla con el instrumento para abrir con boxes una 2 3 ok miren tienen una tiene una liga para que no se salga esto está padre porque estas estas ligas este son muy buenas para los juguetes para las muñecas sobre todo porque no las dañan pero bueno aquí tenemos el primero que es solito jamás te dejaré solito y aquí está el solito este es el solito que debe ser otro de las este empaques diferentes de colección entonces aquí tenemos a solito con jamás te dejaré está padre está padre la la pulsera vamos a ponerla aquí vamos con la segunda pulsera que también tiene su liga esta es liga negra eh aquí está la liga negra la liga negra y tatarán sale por ti hago mi luchita y pues aquí está nada más nada más y nada menos que luchín y bueno aquí tenemos el de luchín y el de solito ahí está y vamos con el tercero pues vamos a ver que nos sale quitamos la liga y chucachun 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 ahhh esto siempre me pasa bueno este tengo un solito para cambiar así que ya saben este podemos cambiarlo por me faltan son ocho diferentes me faltan seis y tengo uno para cambiar muy bien aquí tenemos este me salió solito me salió luchín y aquí están los tres empaques sorpresa de fresca así que pues nos estamos viendo soy Fernando Méndez gracias por estar en un nuevo capítulo de empaques sorpresa nos vemos la próxima semana adiós y y y y y y y y y